El plan Resistir aún nos ha puesto en marcha en muchos municipios. Siguen esperando las ayudas. Y ahora nos encontramos con una nueva crisis, que a diferencia de la de 2008, que venía acompañada de una bonanza económica que le permitió a mucha gente tener unos pequeños ahorros, un pequeño riñoncito que les ayudó a aguantar a los que pudieron aguantar. Cuando apenas estábamos saliendo de esa crisis de 2008 de Zapatero, nos encontramos con esta nueva crisis que ustedes no quieren ver. Ustedes no crean empleo, lo crean los autónomos, las pymes, esa gente emprendedora que arriesga su capital, arriesga incluso su patrimonio, por llevar adelante un negocio y son los auténticos creadores de empleo.